Por considerar que el descuento del peaje de la autopista del Sol es un incentivo para que el puerto de Acapulco se llene de visitantes cada fin de semana, el Congreso local solicitó al Ejecutivo Federal que decrete conservarlo hasta la próxima temporada decembrina, lo anterior a propuesta del diputado Héctor Astudillo Flores, quien manifestó que luego de los daños que dejaron los fenómenos naturales Manuel e Ingrid, el presidente de la República ordenó que no se cobrara peaje mientras se reparara dicha autopista, sin embargo, dijo que meses más tarde se decretó solamente un descuento del 50% que termina el 9 de junio. Por ello, exhortó al Ejecutivo Federal para que evalúe mediante un estudio de costo-beneficio un reajuste en las tarifas que se aplican en las casetas de la autopista del Sol.